Lo pequeño, lo grande, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros nos comparamos con el universo, somos así de pequeñitos, pero somos 100% responsables de nuestras decisiones, porque aportamos a la evolución de esta gran totalidad. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestra glándula pineal adentro de nosotros, porque como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, porque estamos totalmente interconectados, así es que los tamaños son totalmente relativos. La melatonina se activa cuando nosotros cerramos los ojos. Si nosotros cerramos los ojos en esa oscuridad, la melatonina empieza a activarse y la melatonina se encarga de que tengamos un sueño relajado, pero también produce que nosotros podamos conectarnos, ya no la melatonina, sino el DMT, que es otra hormona que produce la glándula pineal, que podamos conectarnos a otros niveles de conciencia, a otras dimensiones, produciendo lo que son los sueños, que van totalmente de la mano de nuestro cuerpo astral. Cuando nosotros nos acostumbramos o volvemos un hábito, la meditación, nuestra glándula pineal empieza a segregar la melatonina que requiere para que nuestro sueño sea realmente reparador. Así es que es súper importante que tú le des un buen alimento, una buena luz y una buena no luz, una buena acción y una buena no acción a tu glándula pineal.